Muy buenas, muy bien amigos, aquí está vuestro amigo Magnes en un vídeo informativo que estoy en las fiestas cartagéneas y romanos de mi ciudad, aquí te he comido, os voy a saludar. Hola, qué bueno. Aquí estamos en el Mercado Medieval, hemos aprovechado una tarde para poder venir tranquilos, además, básicamente este vídeo va a ser, os voy a mostrar directamente, os sabrá todo el programa musical y todo el mercado principalmente y los puestos y demás, para que veáis cómo es, y ya os pondré la información de las novedades de mi canal, con calma, aquí voy a ser un poquito distinto para vosotros, así que ya os quedo en el futuro, empecemos. ¡Suscríbete al canal! 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 En la zona del campamento, que eso lo llamamos el campamento, están todos los puestos de casetas de las tropas, no hay lleno porque evidentemente no puedo venir porque tengo que hacer cosas, pero bueno, ya os dije que va a ser plan... Están haciendo las representaciones. Sí, bueno, no sé si están haciendo los actos, los desfiles y todas las cosas, y así de paseo comprando las cosas, mirando para que pueda ir así por encima, hay muchas casetas, muchas, muchas de este estilo. Yo tengo amigos metidos en muchas tropas, a hacer actos representativos de la historia de Cartagena, el tiro cartagense romano entre ellos, está muy bien. Yo me lo paso todos los años, sin nada, ya había habido años que me lo paso aún más bestia, pero este año ya no puedo ser como antes, pero bueno. Y nada, os voy a comentar ya que estamos aquí con todo esto, y es lo que yo quería. A ver, como veis este vídeo no sé si te muestro escenas, que antes tengo que quitar escenas de este porque había gente que no quería salir en el vídeo, de los puestos y demás, pero bueno. A ver, vamos a empezar bien por hoy, en cinco, a ver, ya va a partir ya que empieza la nueva etapa aquí, para mí, por trabajo y demás, ahora pues básicamente lo que voy a hacer es, va a ver vídeos en la semana que va a ser bloques y doble vídeo por día, o sea, doble vídeo por día, a lo mejor habrá días que un solo vídeo y días que habrá dos. Se mantiene el bloque de los miércoles de mierda, la serie de Batman City sigue perfectamente, la es una óptica pasará a otro plano, pero seguirá, evidentemente, y os comunico que la nueva serie es Pokémon Diamante Rándonos Cazayoutube, que ya estabais deseándolo, ya he preparado el primer y segundo episodio, porque tiene que adelantar sobre esos otros episodios, va a haber un nombre y Pokémon muy interesante, os va a gustar. También Limbo va a acabar y tengo preparado otra serie para vosotros, que es DMC, David McCrary, y más serie eficaz y demás, y los bloques que os estoy diciendo que voy a montar, voy a mostrar un poco más el material, Uy, nos hemos mostrado con esto y todo, ¿veis? Muchas casetas con nombre y todo, estamos también en la zona de los cartagineses, porque está dividido en dos calles, una cartaginesa y otra de Roma, ¿no? Básicamente, básicamente, va a haber blogs por semana, bajo uno o dos, con plan talks, charlas y demás, que iba a ser top y todas las cositas, y bueno, es que este hombre ya es la dificultad. No se sabe cuándo, pero si pasas por debajo te puedes mear. Sí, pero te puedes mear cerveza. Sí, mea cerveza. Básicamente, o sea, que si queréis venir a las fiestas, que las fiestas aquí son geniales, lo que pasa es que no puedo poneros unas fiestas aquí, porque no sé, primero, no se lo va a oír, segundo, no voy a tener tiempo por mi trabajo este año, este año sí que me voy a joder mucho por las fiestas. Coincide el horario que te pasa. Sí, como dice mi novio, coincide mucho los horarios, pero bueno, esto ha sido todo, este es el video informativo para vosotros, con las novedades del canal, que va a haber series nuevas, todos los blogs y demás, voy a procurarlo todo para vosotros, que esta vez me voy a poner ya más serio, ya que ya os dije que iba a haber un video por semana durante la etapa de verano, porque no podía, no podía, y por eso quita el calendario y demás. Y nada, ahora seguimos por aquí, y nada, nos veremos en otro video, bienvenidos amigos, a cuidarse, adiós, adiós. Adiós.